Bueno, y arrancamos con noticias provinciales y la municipalidad visitó más de 100 clubes durante el 2020. En 55 casos se entregaron aportes económicos para apalear la pandemia y se colocaron en el diseño del proyecto junto a las instituciones. Además se realizó el seguimiento del protocolo ante el COVID-19. En un año difícil atravesado por la pandemia de coronavirus, la municipalidad se abocó a acompañamientos e interacciones de los clubes de la capital provincial en la que nueva normalidad, el deporte y sus instituciones a considerarlo vital para el crecimiento y el desarrollo de los vecinos y las vecinas. Luego de la conformación del Consejo del Deporte, COMUDE, tras el cierre temporario de las instituciones deportivas, por el efecto de la pandemia, la Dirección de Deportes llevó a cabo varios encuentros virtuales para analizar la compleja situación. En el marco de la incertidumbre imperante, esos contactos permitieron mantener una comunicación más estrecha con referentes y dirigentes de los clubes. Vamos a otra noticia y telefonía fija, la municipalidad tomará reclamos en las vecinales. Este es un nuevo proyecto que los profesionales de la municipalidad llevarán este miércoles a la vecinal Fomento 9 de Julio y el jueves a la Libertad de Barranquita y el viernes a San José, los barrios más afectados por la falta de servicio. En los últimos días se recibieron una gran cantidad de reclamos de vecinos y vecinas de esta capital por la falta del servicio de telefonía fija. Del mismo modo, se duplicaron los pedidos de las vecinales debido a la importancia del sector de algunos barrios no cuentan con la prestación por el aumento de los pedidos y teniendo en cuenta que en algunos usuarios están imposibilitados de trasladarse, la municipalidad decidió iniciar una recorrida por los barrios que se vieron más afectados y de todos modos profesionales de la dirección tomarán los reclamos correspondientes en las vecinales. Vamos a otra noticia, que expresiones culturales ofrecen talleres gratuitos en los barrios. Durante el verano, la municipalidad brindará actividades vinculadas a la danza, a la música, a la lectura y oficios de distintos puntos de Santa Fe Capital para todas las edades. A través de la Secretaría de Educación y Cultura, brinda talleres gratuitos en distintos barrios de Santa Fe Capital. En las estaciones y lugares emblemáticos se realizarán actividades vinculadas a la música, a la danza, la lectura y el aprendizaje de oficios. Las propuestas se distan en Estación de la Guardia, Barranquita, Coronel Dorrego, el CID de Facundo Subiría, además del Mercado de Progreso y la emplanada de la Estación Belgrano y Candioti Park. Avanzamos en otra noticia y avanzan las obras de acondicionamiento del cementerio municipal. Como parte de la primera etapa, se demolieron tres sesiones completas. Allí ahora hay un espacio verde y una galería de circulación. En el transcurso de este año se continuará con la renovación de más sesiones que hoy están en riesgo. También se colocaron 12 cámaras de vigilancia y se podrán nueva iluminación. La municipalidad continúa con estas obras complementarias en el plan integral de acondicionamiento del cementerio. Se terminó con la primera etapa que constituyó una demoración total de la sesión 19, 20 y 25 y parte de la 136, dando lugar a un nuevo espacio abierto y a la transformación de la sesión de nichos remanentes en una galería. Vale recordar que en este sector quedó desafectado desde el derrumbe de la sesión 126 en el 2015. Mire cuándo fue el derrumbe, ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, hoy la municipalidad con el intendente Jatón se está ocupando de eso. Vamos a otra noticia del ámbito municipal. Los jardines municipales comienzan la prescripción, ¿eh? Las salas recibirán a niñas y niños con un sistema escalonado para sostener la matrícula del año pasado. En febrero se abre el registro de nuevos aspirantes para todas las salas. Como está previsto, de acuerdo al calendario académico aprobado, el 17 de febrero comenzarán el nuevo ciclo lectivo de los jardines municipales en el marco de la restricción por la pandemia y para privilegiar el cuidado de las niñas y niños y de sus familiares. Las salas implementadas en este sistema de burbuja para los nuevos aspirantes, el periodo de prescripción comenzará el 8 de febrero. A partir de la convicción de que la educación es un valor fundamental para nuestra sociedad y nuestra cultura, durante todo el año pasado estuvimos trabajando en la elaboración de los protocolos de funcionamiento y las nuevas modalidades para las clases en los jardines municipales. Así lo explicó el secretario de Educación y de Cultura de la Municipalidad, Paolo Ricci. Y la última noticia que tenemos del ámbito municipal, comienzan las ferias de verano en la capital en los paradores de la playa. Este viernes se dará el inicio a un ciclo de ferias de emprendimientos locales en los distintos paradores de la plaza ubicados sobre la costanera este y oeste. La propuesta se enmarca en la agenda de actividades de verano capital que impulsa la municipalidad de Santa Fe. El viernes, desde las 17 y 30, para que usted tenga en cuenta, se llevará a cabo una feria a cielo abierto en el parador Santa Fe de la costanera este. La actividad que se impulsa por la capital activa de la municipalidad congrega a emprendedores locales que promocionan sus productos de temporada entre el público presente. Además, se dispondrá de un punto para dejar residuos, reciclaje, a cambio de semillas y plantines para armar una huerta en tu casa. El acceso será libre y gratuito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!